Su Jani Mojica De folcloristas y los llaneros curtíos Los mejores goleadores en esta tierra Nació como son Álvaro Brito y Julio Mojica mi tío Mi canto lleva la esencia del toro criollo alpitío De corrales barriosos y los palmares tupíos Por eso soy una criolla del verso reconocido Que se espanta al pie del arpa como el joropoico río Gracias le doy a mi Dios y a Simón el Padre mío Que me dieron el talento pa' cantar recio y pulío Y lograr que mi folclor siguiera su recorrido Traspasando las fronteras como las aguas del río Yo no me creo la mejor pero triunfos he tenido Ganando los festivales del llano muy conocidos Y con gran satisfacción algunos los he perdido Pero dejando contento al pueblo que me aplaudió Soy una mujer alegre pero también he sufrido Y de varios tropezones tambaleando no he caído Para seguir adelante ahora es que me sobra brío Pa' demostrarle a más de uno que conmigo no han podido Quiero mucho a mi terruño donde tranquila vivío Inspirada en la sabana y en los esteros fundíos De bolo y de lambedona, de pato real y peonío Si me causa sentimiento recordar el amor mío Corozal es un tesoro y su gran ya no extendío Habitado por los atos de bestia y ganos tejidos Las brisas y la morena están en la orilla del río Y su dueño titolguín un llanero prevenido Lo que más me satisface y cantando lo he cumplido Que soy una gran artista del casana de bravío Donde hay toros de marota para cualquier desafío Que lo digan los mojicas que conmigo han competido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!